¡Hazlan poderoso! Hoy os traigo un nuevo producto terminado de la oficina youtuber. Hay poquitas cosas, pero son bastante interesantes. Empezamos por esto tan grande que es una caja de pizza, que es una pizza de una pizzería que han abierto aquí en mi ciudad, que se llama Pizza Lab. Y era una pizza de 7 quesos. A mi novio le gustó mucho, a mi la verdad no me gustó tanto, yo me quedo con la de Mercadona y me gusta más. Pero mira, para probarla no estaba mal, pero llena mucho, me gusta porque hay queso y así, pero no sé, me lo imaginaba más repartido, queda el queso muy en medio, me queda mucho pan, no sé cómo explicarlo, hay más masa que nada. Y la verdad, pues mira, para probarla estuvo bien. Después también nos bebimos dos Coca-Cola, la Coca-Cola clásica de toda la vida, que hacía tiempo que no comprábamos de marca. Otra cosita de bebida, el San David, que es un tinto de verano con sabor limón, este es de Hacendado, de Mercadona, y está muy bueno, no sé si lo venden en otros supermercados. También de Hacendado, estas setas al plato, eran setas con perejil, setas al natural, que tú las cocinas como quieras, en sartén, en horno, yo las hice en sartén. Las hice como estaban, salteabas con un poquito de pimienta y sal solo. Esto eran unos pimientos semi-picantes, hay unos pimientos pequeñitos verdes que son semi-picantes, y a esta vez no salió ninguno picante, los que siguen saliendo picantes son los que tengo en casa, los de la Mata del Huerto, que madre mía. Y para terminar, también de Hacendado, todo de Mercadona, es este chocolate que han traído nuevo que se llama Fusión. Este chocolate tiene un sabor parecido a lo que sería un Ferrero Rocher, sería como un Ferrero Rocher, pero de marca blanca. La verdad está muy bueno, si os gusta el chocolate y os gustan los avellanas, os va a gustar. Bueno, pues esto es todo lo que tengo, poquita cosa, pero bueno, tenía que ir tirando ya la basura, que si no se me acumula. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y activar la campanita!